Y hoy nos despedimos con la música como poder transformador. Comienza el proyecto solidario a Kiss for the World y los pacientes del 12 de octubre han sido los primeros en disfrutar de la novena de Beethoven, primera obra musical declarada Patrimonio de la Humanidad. El director de la Orquesta Académica de Madrid ha impulsado esta gira que recorrerá América Latina, África y Asia. Una gira que será presentada esta tarde en el Auditorio Nacional y con la que hoy nos despedimos. Feliz tarde, hasta mañana.